22 Yardas Rugby 22 Yardas Rugby 22 Yardas Rugby Pablo, equipo, Carlos, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, un programa especial de 22 porque es el comienzo del mundial, así que vamos a estar con muchísima energía, mucho rugby el fin de semana, muchas cosas para contar. Exactamente, ¿cómo tenés que hacer para conectarte, Pablo? Buenas noches a todos, antes que nada, Carlitos, chicos, ¿cómo está? Pueden conectarse con nuestras redes sociales. Muy bien. Por medio del grupo Apoyemos al Rugby Argentino en Facebook, que tiene más de 35.500 seguidores. Y por medio de Instagram, Patry Millán Radio, con más de 3.700 seguidores. Y a través de 22 Yardas Rugby, la página del programa, con más de 13.700 seguidores. Un montón. Seguimos creciendo. Vos sabés que ahora explotó y ya estamos en los 35.560, que vos no te equivocaste, esto es de recién. Ah, bien. Sí, después de la venida de Biwa, empezamos a hacer exteriores, la gente empieza a contactarse con nosotros, a conocer más. Siempre hay gente que se suma y siempre hay gente que va conociendo todo el laburo que hacemos. Y, bueno, empiezan a enterarse del grupo Apoyemos al Rugby Argentino y se empiezan a agregar. ¿Por qué te tenés que agregar a este espacio? Básicamente porque es una plataforma de donde nosotros supimos hacer radio visual. Aquí 22 Yardas Rugby tomó la iniciativa y transformó el estudio de radio en un estudio visual. ¿Qué quiere decir esto más clarito? Que cuando vos vengas a hacer una entrevista con nosotros, también te van a poder ver. Así que el consejo o la sugerencia, unite vos, agregá a tus amigos de Facebook, a tu familia, porque el día de mañana, por supuesto, vos podés estar acá. Así que, bueno, ahora, dicho lo propio, te pido que nos comentes, que nos dejes mensajitos y me digas el nombre del club del cual sos y la localidad importante para mí. Chicos, muchas cosas pasaron este fin de semana, pero quiero ir por partes. Dizandro, vos tenés el HTH. Por supuesto, Patria, 22 horas y 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires. En este momento la temperatura es de 16 grados, está mayormente despejado y te cuento que tenemos para mañana martes una mínima de 13 grados, una máxima de 23 y un sol hermoso para toda la jornada. Qué lindo. Bueno, ya estamos en primavera, ¿no? Sí, está igual. Bien. Se fue el frío. Se fue. Exactamente. Y se nota, en las canchas el tiempo está divino para quedarse y para ir en familia. Pero donde hizo frío fue en Mar de Plata, Patria. No, ahí sí. Ahora vamos a hablar. Por supuesto. Tenemos que hacer un agradecimiento, muchachos. Sí, dejame agradecerle a Cristian Cetrari, dueño de Artemax Radio, que es todas las radios en una. Artemaxradio.com.ar, que nos saca en vivo y en duplex. Muy bien, también vamos a saludar a Radio Sin Límites, Altagracia, nos saca en vivo y en duplex, Rodolfo Torriglia y Silvia Igrecia. Muchas gracias por estar todo el tiempo con nosotros. ¿Ves lo que está ahí? Es nuestro monitor. Es el espacio Apoyemos al Rack de Argentino, que tiene gente de aquí, del país y del exterior también. Hay algunos presidentes de distintas uniones, como también Pumas, de antes y los de ahora también. Además de todo lo que tiene que ver con clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos. Pero este monitor está colgado acá, ¿saben por qué? ¿Por qué? Por la gentileza de un muchacho que no es del rugby, que se prendió a seguir a 22 Yardas Rugby, porque pudo entender de qué hablamos cuando hablamos a través de sus dichos. Así que te agradecemos a vos, Federico Grasso, que nos hizo el soporte para poder colgar nuestro monitor. Muchas gracias. Agradecimientos a vos por la gentileza y por estar siempre conectado. Muchas gracias. Chicos, 22 Yardas Rugby viajó a Mar del Plata, que en un ratito lo vamos a ir desmenuzando a todo lo vivido allí. Pero ahora les quiero contar que el 4 de octubre, 22 Yardas Rugby estará en Santiago del Estero, junto a la agrupación Los Pichis. ¿Quiénes son? Esperá que después te lo cuento, ¿sí? Te lo voy a contar en vivo y en directo. Además, voy a visitar otros dos clubes que están ahí ya pronto a cerrar. Bueno, toda esta información es exclusiva de 22 Yardas Rugby. Así que Santiago del Estero, agrupación Los Pichis, 22 para allí, por supuesto. Y ahora, usted sabe, el momento Puma ha llegado. 22 Yardas Rugby. Especial. Tremendo lo que se vivió con el partido de los Pumas, Francia. Hubo una polvareda de comentarios y digo polvareda porque Mario Ledesma no se cayó nada. Luego de sus declaraciones filosas y contundentes, pero también lógicas, tuvo que pedir disculpas. Pues ustedes saben que al árbitro no se le discute. Pero aquí tenemos la palabra autorizada de dos hombres de rugby que me van a contar cómo vieron ustedes el partido y qué les pareció la actuación en la medida de lo que ustedes puedan, lo que tuvo que ver con el arbitraje, ¿no?, de Gartner. Caballeros. Bueno, habíamos hablado creo que en el último mes en cada uno de los programas que los Pumas necesitaban de ganarle a Francia para tener chances reales de pasar a la segunda etapa. Llegó el momento del Mundial y bueno, no podemos decir. Hay un montón de factores que podemos ir desglosando de qué es lo que pasó, aunque creo que ni siquiera muchos de los jugadores y el cuerpo técnico entiende qué es lo que pasó en ese primer tiempo, donde los Pumas de alguna manera por errores propios, porque el equipo tardó en aparecer, porque Francia tal vez sin mucho apabulló, tuvo suerte, pero la realidad es que nos sacaron un montón de puntos que después fueron muy difíciles de levantar. Sobre el final podría haber sido realmente una victoria épica de Argentina, que puso amor propio y tratar de levantar 17 puntos en contra en un Mundial no es sencillo. Creo que si los Pumas no regalaban el primer tiempo, o por ahí se tomaban otras decisiones en alguno de los momentos del juego, en cuanto al pedido de palos o si el pateador hubiera metido una conversión, que en principio parecía realmente fácil, la historia hubiera sido otro. Ahora, cada uno de los partidos que quedan por delante de Patri son realmente finales, finales, si bien el equipo tiene expectativas y seguramente las declaraciones del entrenador y de muchos jugadores son que todavía nos queda mucho por el Mundial, donde el equipo tuvo que estar, evidentemente se faltaron 40 minutos. Yo, sinceramente, si podría volver a ver el partido, te diría, era un partido ganable. Seguramente, si le jugamos a Francia de nuevo, se le puede ganar. Si bien sorprendió, porque mostró muy buenos jugadores, porque nos atacó. Los primeros minutos del juego venían parejos, venían bien. Lo que pasa es que después, frente a algunas desprolijidades, cosas no bien cobradas, supuestamente, Mario. Fueron 20 minutos en el primer tiempo decisivos. Sí. Los Pumas no aparecieron. Y Francia aprovechó, Francia aprovechó esos momentos. Obviamente, a este nivel, cualquier seleccionado aprovecha los errores que cometieron los jugadores de los Pumas. En plena defensa no se pueden errar los ataques que cerraron. Siendo, como dice Mario Ledesma, que tenían estudiado los ataques de los franceses, hay ciertas cosas que no van dentro de un sistema, sino más bien por destrezas personales. Sí. El tema del tackle, más que nada, el reposicionamiento no funcionó como corresponde. Lo vi, creo que, tres veces a la partida. El tipo era masoquista, ¿viste? Veintitrés a veintiuno, acusó el tanteador y el tipo igual seguía. Totalmente distinto ver el primer tiempo y después ver el segundo, fueron dos partidos diferentes, fueron muy distintos. ¿Cuáles fueron los puntos? No se puede regalar un primer tiempo así de esa manera en un Mundial. ¿Dónde sentiste que estaba el punto de inflexión que vos dijiste no? Esto no puede pasar. Justamente el tema del tackle. El tackle. No se pueden errar los tackles así de esa forma, para mí. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Quiero saber. La verdad que estuve tratando de mirar muchas de las declaraciones de los jugadores y ellos no lo entienden. No podemos decir que es desconcentración por los nervios del comienzo mundial, porque la mayoría de los jugadores que estuvieron en cancha en el primer tiempo son jugadores que han venido jugando a alta competencia durante el último año. No sé. La verdad que no le encuentro sentido a lo que pasó. No tengo una cuestión técnica para decirte por qué pasó, pero evidentemente pasó. No hubo muchas diferencias. Claro, cuando vemos el resultado final, no. Pero en el primer tiempo... Ahí fue. Fue tremendo. Bueno. 17 tackles cerrados en los primeros minutos. Bien. Bueno, sí, una barbaridad. Ledesma se enojó y habló mucho y habló de más. Es una lástima que un referí tan bueno no haya visto el offside de Picamoles. Se lo canta el lineman en la última jugada del partido. Era una patada frontal a los palos. Que Benjaurda Pichetta ha metido unas cuantas de esas, dijo el coach. Dominamos en el scrum, en el mall, pero no fuimos recompensados porque el árbitro nos sacó amarillas. ¿Qué pasó con la conducta? Señalame algo que tenga que ver con la conducta de los chicos. A lo que se refería Ledesma es a las infracciones que cometieron los franceses en el scrum. Fueron muchas. En el primer tiempo, un scrum 5 a 5 metros del lingual de los franceses. Se repitió, no sé si 4 o 5 veces el scrum. El árbitro advirtió, advirtió, nunca sacó amarillas. Y en el último, un error supuestamente del Pilar de Tachaparro, cobró penal en contra para ver los pumas. Siendo que habían sido 4 o 5 veces que habían sido infracciones franceses. Yo creo que todos estuvimos esperando la amarilla durante un tiempo y es inexplicable. Pero bueno, el árbitro evidentemente ha tenido algún motivo para no hacerlo. O habrá alguna cuestión reglamentaria que nosotros no vimos que apoya la decisión del árbitro. La realidad es que hubo un montón de cosas que no deberían haber pasado. Y también en otras situaciones donde creo que también tuvimos mala suerte en algunos rebotes. En algunas situaciones donde en otras circunstancias la pelota queda para vos. Y hace que eso pueda cambiar alguna partecita del tanteador del partido. Así que no se dio nada de eso y nos quedamos con las ganas por muy poquito. Lo que significa que va a haber que hacer mucho. Porque hemos visto también los otros equipos que tenemos como rivales. Y va a ser sumamente difícil cada uno de los partidos que quedan. Mario, luego de estos exabruptos salidos de su pasión y por ahí su indignación. Ante algunas cosas que no se cobraron, otras que se cobraron mal. Mario Ledesma pidió disculpas por sus declaraciones sobre el arbitraje. Claro y sincero con lo que sintió y consciente de la magnitud de sus mensajes. Cuando habla, el coach se retractó. Y esto también está bueno. A veces uno peca por toda esta emoción con la cual uno espera los partidos. Y bueno, se deja llevar. Si bien en el rugby, la chapa te la da el rugby cuando vos aprendés a ser mesurado. Pero bueno, nada. Él tiene una responsabilidad muy grande. Además de ser un tipo prestigioso y de mucha experiencia. Pero bueno, nada. Pidió disculpas que es bastante heavy. Se nota que lo siente mucho. Porque en la transmisión la cámara enfocaba en donde estaba el staff de los Pumas. Y cada falla arbitral era levantarse y criticar y gritar. Muy exclusivo. Después en el final, en los últimos minutos. Realmente cuando le dan el penal a la Argentina en el lugar del campo de juego donde estaba. Yo pensé que el partido estaba ganado porque sabíamos que iba a patear Boffelli. Y Boffelli ha metido en muchísimas oportunidades una pelota desde ese lugar. Él también en una de las declaraciones leí que él dijo que estaba confiado. Porque era lo mismo que decía recién. Era una situación relativamente sencillo para el tipo de patada que él tiene. Y se falló. Y bueno, se perdió. Se podría haber ganado también. Si hubiera sido la lógica de la patada de Boffelli. Bien. Chicos, hay mucha gente que está conectada. Otros que empiezan ya y me hacen notar que están. Está Félix Saloto. Félix Saloto, te mandamos un saludo. Es parte de 22 Yardas Rugby. Fabián Gigena hoy no se encuentra porque tuvo un compromiso personal. También está Claudia Astrada, Santiago Pelufo, Jorge Reina, Andrea Miriam Osterman, pum pum, ¿sí? De clandestinos. Margarita Daisy Garnica. Muchas gracias por la nota que me hiciste en tu programa. Ricardo Daniel Álvarez, Richard Eckert, Claudio Ariel Santillán, Julio Gómez. Y después los voy a seguir nombrando. Chicos, hoy hay un programa que está dedicado a todo el rugby. Pero obviamente vamos a hablar del quinto torneo de MDQ Rugby Senior and Hockey Festival 2019. 2019, donde ahí descubrí hasta nuevas agrupaciones como legendarios, historias de vida. Y hubo algo muy lindo que lo quiero decir, que para mí no hay recompensa más grande que como lo que me pasó allí en Biwá. Que se me arrimó un muchacho y me dice, hola, Patry Millán. Le digo, hola, ¿cómo va? ¿Agrupación? Me dice, la agrupación era de los olivos, los orcas de olivos. Los orcas de olivos. Y me dice, ay, Patry. Y le digo, ah, ¿me conocés? Y me dice, sí, ¿cómo no te voy a conocer? Son la única mina que nos da bola a los veteranos. Me encantó. ¿Cómo no, chicos? Y para mí el rugby comienzan los veteranos, ¿sí? Y cuando dejan de jugar, vuelven al club a entrenar o a arreglar el club mismísimo. Y bueno, y se convierten también en entrenadores, ¿no? Preparando y transmitiendo el amor a la camiseta, el amor al club. Y eso, por eso, para mí el rugby comienzan los veteranos. Así que, bueno, mucho por contar. Sí, Patry, para terminar el bloque de Pumas. Sí, mételo nomás. Vamos a decir que el Mundial no empezó con los Pumas, sino que empezó el día viernes con una ceremonia inaugural. Muy, muy linda realmente. Sí. Y después el partido inaugural que fue entre Japón y Rusia. Allí Japón dio una linda muestra de rugby. También era un fuerte equipo ruso. Japón le venció 30 a 10. Luego pasamos al sábado. Sí. El sábado 21 de septiembre, Dua, que en la primera tanda de partidos, Australia también tuvo un lindo partido y derrotó a Fiji por 39 a 21. Luego el partido de Argentina, donde, como dijimos, Francia le ganó por dos puntos, 23 a 21. Y en el partido siguiente, el gran esperado de la tarde, podríamos decir una de las que podría haber sido una de las finales del Mundial, Nueva Zelanda también dio un gran toque de calidad y venció a Sudáfrica por 23 a 13. El día domingo, 47 para Italia y 22 para Nambibia. También fue un lindo partido de rugby. Escocia, que venía de ser el número uno en el ranking de la World Rugby. Un partido muy esperado. También derrotó a Irlanda 27 a 3. Luego vimos a los otros contrincantes del equipo argentino, que iban a ser Inglaterra y Tonga. Difíciles los dos. Inglaterra 35, Tonga 3. Va a ser muy duro para Argentina enfrentar a Tonga también. Y hoy lunes, el único partido de la jornada, fue Gales y Georgia. Un muy lindo partido. Gran goleada de Gales a un fuerte equipo georciano, 43 a 14. ¿Qué tenemos para el resto de la semana? Te cuento, Patri, mañana martes solamente Rusia y Samoa. El miércoles Fiji va a enfrentar a Uruguay. Vayan anotando, ¿eh? El jueves Italia y Canadá. Y también Inglaterra, Estados Unidos. Otro partido para ver, porque van a ser contrincantes de los Pumas. Y el sábado, bueno, la posibilidad de un triunfo de Argentina ante Tonga. También va a jugar Japón, Irlanda, Sudáfrica y Namibia. Y el domingo van a completar Georgia y Uruguay y Australia-Gales. Muy bien. En definitiva, hoy partieron a Osaka, nuestros queridos Pumas, ¿sí? Ahí es, así es. Y esperate que se van a trasladar, se trasladaron, perdón, hacia Osaka. Y empezaron a preparar el partido con Tonga, como bien decís vos, por lo que va a ser la segunda fecha de la Copa del Mundo. Bueno, hay algunos jugadores con golpes leves, así que no es de preocuparse. Igual él sabrá, Mario Ledesma sabrá resolver esta situación. Y el plantel, ¿qué más dice? ¿Cómo quedó en la tabla de posiciones? ¿Los mato con esta pregunta? Sí, yo no la tengo. Ah, ok. Si querés la buscamos. Por favor. A ver, tengo fíjole de posiciones. Quiero ver cómo quedamos en la tabla. Ahí te digo, Patri, vamos a la info que viene de Rugby. Sí. A ver, vamos a ver, mientras. Sí, mientras yo te voy diciendo que te prepares porque estos datitos sabemos que nos interesan, ¿no es cierto, Mario? Pablo, estoy con Mario y lo que se mató, y lo que se mandó. Che, te decía. Tiene, a ver, el tema, la crítica al árbitro. Me parece que, no sé si está bien la crítica de Mario Ledesma en su lugar y en el momento que lo hizo, pero creo que debería haber algún tipo de, no sé si control o revisar un poco más el tema de ciertas decisiones en el arbitraje. Porque hay cosas que no se pueden errar así de esa forma. Son, qué sé yo, me parece equivocaciones de partidos comunes, no de un partido mundial. Bien. Y lo dice un árbitro. Sí, Pablo Fernández. Me parece que no se pueden equivocar en un mundial de esa forma. Bien. Bueno, ahora sí, tenemos grupo A, Irlanda 5 puntos, igual que Japón, con 0 puntos, Samoa, Rusia y Escocia. En el grupo B, Italia con 5 puntos, Nueva Zelanda con 4, Canadá, Sudáfrica y Nambivia con 0. En el grupo C, Inglaterra con 5, Francia con 4, Argentina con 1 punto y Estados Unidos y Tonga con 0. Y en el grupo D, Gales con 5, igual que Australia, Uruguay, Fiji y Georgia con 0 puntos. Muy bien. Bueno, ahora sí, la crónica está bien completa con el tema de los Pumas. Resultados, análisis, próximo partido y cómo quedamos en cuanto a las posiciones. Si a ustedes les parece bien, caballeros, vamos a ir a un corte porque vamos a empezar a desandar toda nuestra corrida. Y nuestra cobertura en exclusiva sobre el quinto torneo de Rugby Senior and Hockey Festival 2019. Les hice la crónica, se los dejé en el grupo Apoyemos al Rugby Argentino, ahí la vas a ver. Me faltan dejar algunas fotos todavía, pero bueno, prontito va llegando. Lo que sí te puedo decir que se dio cita a más de 60 equipos con más o menos 1.100 inscriptos, además de las familias que iban a ver, tremendo espectáculo. Así que alrededor de 1.800 personas inundaron la cancha. Esto estuvo organizado por Viguá. Para vos que te sumás, Viguá. Fue fundado en el año 1951 y es uno de los clubes que fundaron la unión de Mar del Plata. La unión de Rugby de Mar del Plata. Fueron por mucho más, como yo les dejaba en la crónica. Esta vez hubo inclusive hasta artistas plásticos. Tenías una fanzone que era para los pequeños, para que se puedan divertir los chicos. Además, hubo tres bandas en vivo que musicalizaron la jornada del sábado. Previo a esto, el viernes también quiero contarte que hubo la reunión de capitanes, donde los árbitros le recordaban las reglas para jugar en veteranos. Cómo también se sacaban dudas las agrupaciones que se daban cita, ¿no es cierto, Alisandro? Sí, la verdad que fue un día de fiesta para el rugby, para el rugby de veteranos, porque las condiciones en Mar del Plata estaban hermosas. Era un día absolutamente soleado. Llegar en la mañana temprano a un club y a un predio donde solamente hay jugadores de rugby de un lado y del otro. Que uno se cruza con gente que vio en otro torneo o muchos años atrás. Mucho colorido, muchas camisetas distintas, muchas carpas con eventos, con auspiciantes. Distintos, claro, distintos gasebos que tenían una temática particular, ¿no? Algunos, por ejemplo, eran de masajes para ustedes los jugadores. Así es. Ya sea para entrar antes de entrar a la cancha, los masajes, o bien después les hacían masajes. Sí, sí, una carpa con un ecógrafo, después muchos auspiciantes de distintas marcas, distintos productos. Tenías los food trucks que están tan empuja ahora, ¿no? Sí, están de moda. Sí, exacto. Había una gran variedad de cervezas artesanales de Mar del Plata. La verdad que el contorno del torneo, como lo dijimos muchas veces cuando hablamos de este torneo de Biguá, hacen que se vaya haciendo uno de los torneos más importantes del país. Después contaremos también la parte interna, lo que uno vive como jugador. Ahí hemos visto a Patti trabajar de punta a punta, a mil, corriendo de lado a lado por cada una de las canchas, con su cámara, haciendo notas, y como siempre con el agradecimiento de los jugadores de los distintos equipos del país. Re lindo, gracias chicos. Todas las palabras de aliento que me traigo, porque eso es lo único que yo rescato para mí, ¿sí? Y me permito ser egoísta. Eso a mí me impulsa a continuar con todo esto. Esto es un trabajo realmente maravilloso, pero bueno, muchas veces agotador. Y después, perdón Patti, tuvimos en un momento de la tarde el torneo empezó... A las 10 para ustedes. A las 10 de la mañana y 10 y media empezaron los primeros partidos, después que más o menos nos terminamos de reacomodar con algunos pequeños detalles que no habían terminado de hacerse. Y a las 2 de la tarde empezamos a ver cierto movimiento de... Empezaron a entrar policía, 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 policía. Y se empezaron a rodear las canchas de 15 en el fondo del predio. Sabíamos que iba a participar un equipo del servicio penitenciario, creo que de Batán. La unidad número 15 de Batán, cambio de paso, que un poco más termino yéndome con ellos. Ahí está. ¡Re divino! La verdad, pegamos una muy buena onda. Y después llegaron esos celulares que trasladan a los presos y también los grupos especiales que estaban uniformados y con armas largas y había un contorno alrededor del predio que uno no está también acostumbrado a ver. Entonces, todo eso hacía que la jornada sea distinta, que sea colorida. Ver también a los chicos de ese equipo poder jugar con algunos de los equipos de veteranos. Compartidos un poco más en serio en cuanto al rigor físico. Pero bueno, una tarde hermosa para disfrutar fundamentalmente por la cantidad de amigos y de gente de todo el país que llegó este fin de semana a Mar del Plata. Les quiero contar que también estuvo, dentro de todo lo que ponía Biguá, también estuvo Martín, Martín de Pumpas 15, Martín Perego, que llevó a cabo, chicos, una clínica y después, posteriormente, los hizo jugar a los más pequeños. Así que fue muy lindo ver eso. Leí lo demás en la crónica porque hubo agrupaciones tales como Los Calambres, que no me pude traer la nota porque la verdad no di más, no me dio más el tiempo tampoco. Pero después estuvieron Pibetes 15, Pelicanes de Tandil, Legendarios, Clandestinos, Bigodontes, mucha gente grosa. Sepan ustedes que este evento reúne a los mejores equipos de veteranos, unos jugadores increíbles. Bueno, dicho lo propio, te cuento. En el corte te dejo con All Nachos, Universidad de Kennedy Senior, Pelicanes de Tandil, Club San Luis de la Plata y Legendarios. Te pido que escuches, pero que escuches con esto y disfrutes a esos hombres escribiendo una página más en el Rugby Amateur. Sobre toda la actividad del Rugby Empresarial. Bueno, este fin de semana se disputó la fecha número 9 del torneo empresarial de la Urba. Ah, sí. Fecha número 9 de 13 que se tienen que jugar. Por la categoría top 14 del torneo, los resultados de esta fecha fueron los siguientes. A ver, ¿cuáles son? A esa le ganó a Avellaneda 31 a 14. A G Propiedades venció a Sentinelas 46 a 7. Old Bankers le ganó a Apta de local 14 a 10. Cabaña Argentina le ganó a Lions 15 29 a 24. El Ion perdido con el puntero Omar Echeverry por 21 a 6. 15 de diciembre le ganó a Patriotas 36 a 3. Y Chemich Aux le ganó a Inky Mec 33 a 29. Con estos resultados la tabla quedó como puntero Omar Echeverry con 41 puntos. Cabaña Argentina con 37, segundo. Tercero, 15 de diciembre con 34 puntos. Y cuarto quedó Aesa con 27. La próxima fecha, fecha número 10. Es a disputarse el día, para que ya te digo, me olvide de tenerlo a mano, el 6 de octubre. Ay, benditos sean los teléfonos. Se juega cada 15 días el torneo empresarial. Así que esta fecha se juega el día 6 de octubre. Disputarán Patriotas con el Ion. Sí. Cabaña Argentina con Old Bunkers. AG Propiedades con Aesa. 15 de diciembre juega con Chemich. Omar Echeverry juega con Lions 15. Apta con Sentinelas. Y Municipalidad Avellaneda con Inky Mec. Inky Mec. Por la categoría segunda. Armadi perdió con Nuevos Aires Group 14 a 19. El equipo de la policía de la ciudad le ganó a Southside 42 a 7. Tizal y Nissan Sendai no se pudo jugar. Faltó presentarse a uno de los equipos. Universidad de San Martín le ganó a Aerolíneas Argentinas 31 a 10. Robles Campos venció 26 a 10 a Ensenada. Robles Campos los chicos que vinieron de la Alicante 15. Que vinieron, los tuvimos acá en vivo y la explotaron. Le ganaron a Ensenada 26 a 10. Y Banco Central le ganó a Coptec 27 a 24. Qué bueno. Con estos resultados quedó como puntero a la tabla Telnet, que tuvo la fecha libre y así todo sigue puntero con 37 puntos. Segundo están los chicos de Alical 15 representando a Robles Campos con 31 puntos. Coptec quedó tercero con 25. Y cuartos Universidad de San Martín con 24 puntos. Por la fecha número 10, a disputarse también el día 6 de octubre, se enfrentan Banco Central con Robles Campos, Ensenada con Universidad de San Martín, Aerolíneas Argentinas con Nissan Sendai, Tizal con Southside, El equipo de la policía de la ciudad con Armadi y Nuevos Aires Group con Telnet. Muy bien. Qué linda la información empresarial. Hace seis años y medio que nosotros nos mandamos punteros en eso, en contar ese rugby que no se ve en ninguna parte. Bien. Yo, si esto fue todo lo tuyo. Así es, esto fue todo el torneo empresarial. Antes de ir al corte, te quiero hablar de la Liguilla Super 10 2020, la primera división, la programación, séptima fecha. Quiero contarles que Universitario le ganó a Guaragua su 135 a 5. ¿Qué pasó ahí? Mucho trae. Jockey Club le ganó a Santiago Lontenis, 46 a 33. Cardenales le ganó a Jockey Club 26, perdón, perdió con Jockey Club 26 a 27. Tigres le ganó a Tiro Federal, 47 a 26. Y Gimnasia y Tiro le ganó a Lince, 32 a 25. Las posiciones, Universitario 29, Jockey Club 24, Cardenales 24, Jockey Club 23. Tigre 19, Gimnasia y Tiro 19, Lince 16. Santiago Lontenis 14, Tiro Federal 0, Aguara Guasú 0. ¿La próxima fecha? La octava. Aguara Guasú versus Tiro Federal, Lince se va a enfrentar con Tigres, Jockey Club se va a enfrentar con Gimnasia y Tiro, Santiago Lontenis versus Cardenales, Universitario de Salta, se enfrentará con Jockey Club de Tucumán. Te estoy viendo, Jabal Sosa, me encanta que estés. Ahora vamos a un corte, cambio y fuera, te dije yo. Muy bien, seguimos en este programón de 22 yardas y ahora lo vamos a hacer con algunas noticias internacionales. En este caso hay un nuevo ranking de la World Rugby luego de los partidos del fin de semana del Mundial y hubo cambios. Le duró poquito a Irlanda el primer puesto, en este caso ya Nueva Zelanda vuelve a tomar la primera posición, con el número 2 está Irlanda, en el 3 Inglaterra, en el 4 Gales, quinto Sudáfrica, sexto Australia, séptimo Francia, octavo Escocia, noveno Japón, décimo Fiji y Argentina en la posición 11. Otra de las noticias y también que viene desde Japón es que el win de Argentina a Matías Moroni fue advertido por un acto de juego sucio contrario a la ley 9.27 en el final del partido entre Argentina y Francia, disputado el viernes 21 de septiembre en el marco del Rugby World Cup, dicha regla señala que un jugador no debe hacer nada que esté en contra del buen espíritu deportivo. La advertencia quedará asentada en el historial del jugador y será tomada en cuenta si el jugador acumula tres tarjetas amarillas o recibe una nueva advertencia durante el presente torneo. Bueno, también podemos hablar del torneo del interior, Patri. Dale. Hay finalistas, Gimnasia Grima de Rosario y Maristas ganaron las semifinales del torneo del interior que se disputaron el sábado y el próximo fin de semana van a definir el título en Rosario. Ambos partidos fueron muy parejos y se definieron por marcadores ajustados. En Mendoza, tres puntos separaron al local de Duendes que cayó de 27 a 30 mientras que en Río Cuarto, Urucure, una de las que podría haber sido una de las sorpresas de este torneo por el gran presente que tiene en el rugby cordobés, cayó con el equipo Rosarina por cinco puntos, 24 a 19 allí en Río Cuarto. Así que el próximo fin de semana, como dijimos, Gimnasia Grima de Rosario y Maristas de Mendoza, uno de los dos será el campeón del presente torneo del interior. Muy bien, te quiero contar que Brian Contreras te dice, hola, hola chicos, recién salí del instituto, saludos a todos, contanos de dónde, específicamente qué es lo que estás haciendo, Brian, ustedes ya saben que está prendido en todas las transmisiones. Así es, así es siempre. Sí, Eduardo Mancilla dice, hola Patri y equipo de trabajo, pude retomar a escucharlos desde Chivilcoy, saludos para todos, saluden chicos. Saludos, saludos, seguramente, gran fanático del Racing de Chivilcoy. Julio Fernández también está y Federico Esquer Santos, también conectados y dejan sus comentarios. Vos tenías que saludar a alguien, Pablo, ¿puedes? Sí, a mi amigo Panda, Yabal Sosa, un saludo grande para él. Muy bien, bueno, me gusta, me gusta que estén todos ahí. Hay mucha gente, ponete en contacto con Patri Millán, le dice Gabriel Asselborn. ¿A quién le estás diciendo esto? A Julio Fernández. Dale, Julio, después te leo a ver qué es lo que necesitas. Y recuerden, apoyemos al rugby argentino, es la plataforma, la página donde podemos hacer un millón de cosas, como por ejemplo transmitir en vivo y en directo a todo el mundo, no solo al país. Acuérdense que nosotros nos ocupamos de los clubes de desarrollo del exterior, así que bueno, aquí hay lugar para todos. Yo les voy a contar antes de ir al corte, ¿te parece, Elisa? ¿Tenés alguna más? Sí, una noticia que acaba de llegar desde la Unión Argentina de Rugby, que publicó un mensaje de despedida para su expresidente y vicepresidente de la URBA, proveniente del Club Matreros. Dice el mensaje de la UAR, lamentamos profundamente el fallecimiento de Felipe Augusto Ferrari, expresidente de la UAR entre 1995 y 1996, y vicepresidente de la URBA, acompañamos y enviamos condolencias a sus familias en este difícil momento y un especial abrazo a su club Los Matreros. Sí, nosotros también nos adherimos con un abrazo sincero, sí, y cálido. Chicos, antes de ir al corte, ya pasó la octava fecha del anual, primera división, resultados, se los cuento. Los Tercos le ganó a Tucumán Rugby 36 a 17, Natación y Gimnasia 42, Alon Tenis 22, Universitario le ganó a Huirapuca 82 a 7. Las posiciones, Natación y Gimnasia 32, Tucumán Rugby 26, Universitario 20, Los Tercos 18, Alon Tenis 16, Huirapuca 2. La próxima fecha será la número 9, Tucumán Rugby versus Natación y Gimnasia, Los Tercos versus Universitario, Huirapuca versus Alon Tenis. Así de rapidito para tratar de meter todo eso que vos hiciste en el rugby y que sé que tenés ganas de escuchar. ¿Tenés alguna cortita? ¿Querés decir alguna chiquitita? Agregar a lo que recién dijo Fabián del torneo del interior, también se está jugando la reclasificación del torneo del interior. Los resultados fueron Huirapuca le ganó 81 a 0 a Guará de Formosa, Liceo venció a Roca 42 a 35, Comercial de Mar del Plata le ganó 64 a 5 a Montevideo, y San Ignacio también de Mar del Plata le ganó a Jabalíes 50 a 7. La semana que viene se juega la próxima fecha, juegan All Reds en Liceo, Palermo Bajo, La Tablada, Córdoba, Trébol versus Comercial, All Christian, All Lions, Universidad de Tucumán, San Ignacio, Cry contra los Tordos, Esportiva Huirapuca y Curne con Santa Fe Rugby Club. Muy bien. Ahora sí, usted, operador, haga lo propio. Ellos ya pasaron por 22 yardas rugby. Y vos. ¿Cuándo pasas? Bueno, lo primero son ustedes, como siempre. Así que te voy a leer Ariel Alejandro y Gurí de Gano, que dice, Soy de Rosario y jugué y pertenezco al plantel de Logaritmo Classic. Y el fin de semana fueron amigos del club al evento en Mar del Plata y la pasaron muy, muy bien. También muy organizado, así que muy bien que lo digas. Cristian Gómez dijo, Saludos de los veteranos de Luján Rugby. A ver cuándo viene Luján Rugby a este lugar, ¿sí? A 22 yardas. También está Eduardo Mancilla, que dice, Este sábado tenemos encuentro de la Unión Nuestra, donde vamos a recibir 5 equipos que por defecto, también como visita recibimos el equipo de Cuba con 50 chicos de M10. Y es, esperamos recibir alrededor de 450 jugadores desde Kinder, que tienen 5 hasta M12 y van a hacer una gira, una gran jornada de rugby acá en Racing de Chivilcoy. Bien. Grande, saludo a la gente de Racing de Chivilcoy. Sí, qué lindo, ¿no? Ojalá puedan hacerse un viajecito, se meten 4 o 5 en un coche y llegan hasta acá y nosotros podemos triplicar el efecto de la avenida, ¿no? Sabemos laburar en lo que es la difusión, chicos, de sus clubes, nos dedicamos a eso específicamente. Y si hacen encuentros de veteranos, también nos mandan un flyer para poder comunicárselo a todos los clubes y poder sumar equipos también a sus torneos. Muy bien, así lo dijo Lisandro Raimundo. Muy bien. Bueno, chicos, lo que vivimos en Biwá fue espectacular, un encuentro de rugby en donde el sol estuvo a nuestro favor. Tremendo, lo tengo todo en la cara. Se nota. Sí, se nota. Bueno, vos anduviste en la playa también, con los calambres queridos. Jugando al tejo. Jugando al tejo. Bien. Campeón. Bien. Y en esa recorrida que daba por Biwá, un club increíble con cinco canchas, ¿verdad? Sí, había unas cuantas canchas por lo menos. Sí, tienen, a ver, dos, cinco canchas. Cinco canchas. Bueno, me empecé a topar con un montón de agrupaciones que, bueno, que nada se sabe de ellas, a menos alrededor de ellos es lo único que podés conocer. Bueno, de eso se trata 22, ir descubriéndolos y contándolos. Y en esa caminata me encontré con Cambio de Paso. Cambio de Paso es una ONG, una organización, ¿sí? Que tiene como objetivo la reinserción de personas que se encuentran detenidas en la unidad penal número 15 de Batán. Cambio de Paso. Cambio de Paso está aquí, en exclusiva para 22 Yardas Rugby. O sea, vos. Cambio de Paso, qué lindo, qué placer. Vamos para allá, vamos con los chicos, nos desplazamos. Chicos, qué mega evento y qué felicidad le han puesto también a todo Biwá, que les encantó recibirlos. ¿Cómo vivieron? Pisando fuerte. Rugby femenino. Bueno, este fin de semana hubo rugby femenino también, aparte de rugby empresarial, la parte mundial de rugby, pumas, esto, un montón. Pará que me pongo cómoda, ahora laburas vos, yo me acomodo acá con los cables, tengo cuidado, chicos. No vas a querer nada, no vas a romper nada. No, no, te juro que no. Bueno, rugby femenino me decís, viene fuerte, ¿no? Así es, rugby femenino, sí. Bien, muy bien. Sí, las chicas son cada vez más, por suerte se están sumando semana a semana siempre alguna que otra chica que quiere comenzar con el rugby, quiere conocer el rugby. Claro, buenísimo. ¿Tenés una idea más o menos de cuántas son las chicas del oeste? Y hoy en día entrenando están más o menos 15 chicas. Ah, bien. 15, 16 chicas, sí. Bien, ¿pateadoras tenemos ahí? Pateadoras están aprendiendo. ¿Sí? Sí, tienen todas las ganas de aprender a hacer. La mujer, viste, que se acomoda todo porque somos lo más. Por supuesto. Bueno, contame cómo anduvo el rugby femenino. La zona campeonato del torneo de rugby femenino disputó las semifinales. Y como era de esperarse, accedieron a las dos mejores posicionadas, que son Centro Naval y La Plata. En las instancias de semifinal, Centro Naval le ganó a Lanús por 54 a 0 y tendrá la primer final en 5 años. Sí. La Plata venció 24 a 5 a citas y tendrá la chance de defender el título obtenido la edición pasada. Centro Naval tiene una estadística a su favor, que es que en el último encuentro entre ambos, fue victoria por 29 a 20 para las chicas marineras. Los resultados de los partidos, bueno, como te dije anteriormente, Centro Naval 54, Lanús 0 y La Plata 24 a 5 le ganó a citas. Por la zona de reubicación del top 8, Gey le ganó a Atlético de San Andrés 29 a 10. Porteño le ganó a San Miguel 8 a 0. Con esto queda Gey como puntero junto con Porteño con 10 puntos en el grupo. Atlético de San Andrés con 4 y San Miguel quedó sin puntos. La zona de ascenso, Unida y La Plata perdió por un punto con Municipalidad Verazategui, 27 a 26. Ah, mirá, re cerquita. Y Almafuerte le ganó a 6 a 8 a 0. Poquitos puntos en el partido este. Con lo cual quedó Municipalidad Verazategui como puntero del grupo con 10 puntos. Sí. Unida y La Plata quedó con 9, Almafuerte con 6 y Ezeiza con 0 puntos. Ajá. Por la zona de desarrollo, Obras Sanitarias venció a la Salle 72 a 29. Y Marcos Paz le ganó a Banco Hipotecario 45 a 5. Sí, sí. Marcos Paz quedó como puntero del grupo con 12 puntos. Obras con 8, la Salle con 4 y Banco Hipotecario con 5 puntos. Muy bien. Esto fue todo el rugby femenino de este fin de semana. Yo te voy a contar lo de la liguilla Super 10, la fecha número 7, ¿sí? En donde Unides Salta, escuchá esto. Te escucho. Le ganó a Guaraguazú. ¿Cuál? Adivina. 130 a 5. Ah, bueno. ¿Qué pasó ahí? Hubo muchos tracks. Hubo muchos tracks cerrados. Sí, tal cual. No, lío, lío, lío. Cardenales. Ay, espera. No, yo no te escucho. Hola. Hola. Ahí, ahí. Ahí me quedo quietita. Bien. Bien, te decía que Jockey Club de Salta le ganó a Cardenales 27 a 26, Jockey de Tucumán le ganó a Santiago Lontenis 46 a 33 y Tigre le ganó a Tiro Federal, Tigre Rugby Club, 47 a 26. A mí. Sí, estás como así, ¿no? Pensando los numeritos. Muy bien. Mañana, no, perdá, el domingo 22 de septiembre. ¿Cuándo fue? Ayer. ¿Ayer? Mirá, no está la fecha esta. Bien. Giro versus Lincef. Me falta resultado. No, no, no. Falta resultado. Sí, ok. Así que, bueno, quedamos con lo del sábado. Lo que pasó el sábado. Muchas veces tardan demasiado en cargar los resultados las páginas. ¿Y por qué pasa eso? No sé por qué será. No sé la verdad. Bien. Bueno, tendremos que investigar. Habrá que ver qué es lo que está pasando. Bueno, ¿qué más tenés? ¿Tenés alguna otra data que podamos ir sumando en este momento? Mientras yo les cuento. Sí. También que les dije que ya estaba la crónica. Necesito contarles los eventos que se vienen, que no es un dato menor eso. No, para nada. Sí. Espérate, vos andás buscando Urba. Dale, sí, acá lo tengo. Yo te cuento que el 13 de octubre se viene Mercedes Rugby Senior, ¿sí? Esto va a ser, quiero que vayas al Apoyemos donde está la carpeta de los álbumes. La info te la pueden pasar si llamás a este teléfono. 23, 24, 58, 23, 81, ¿sí? Es, te repito, Mercedes, bueno, Mercedes Rugby Senior más Festival Cervecero Mercedinos, ¿sí? También quiero contarte que se viene, si estás en Barcelona, si podés viajar, se viene el decimoprimer Festival Internacional Rugby 15. Esto será el 27 y 29 de septiembre del 2019. Veteranos y femenino. Te dejé el flyer, están los flyers. Yo te tiro los nombres de los eventos, ¿sí? En Portugal, Coimbra Oldies Rugby and Golf, mirá vos, 28 y 29 de septiembre, atentos veteranos. También está el 9 y el 10 de noviembre, Guillermo Rodi Sánchez, el encuentro que se va a dar en el autocamping Smata Cañuelas Escuelita AM9. Para más información la tenés ahí en el flyer. Se viene el octavo encuentro patagónico de rugby, desarrollo e inclusión social. Esto será el 16 y el 17 de noviembre en la Regina Rugby Club. El 5 de octubre, agenda, encuentro ambasador 2019. Vuelve el encuentro ambasador, 4 canchas, 16 equipos con bandas en vivo, una tarde y noche para disfrutar en familia, dice. Anota tu equipo. ¿Qué más? Entonces, espérate que te cuento porque este se viene acá el 7 del fin del mundo. Será la edición número 33. Preparate, agenda, 14 y 15 de diciembre, ¿sí? El 7 del fin del mundo. Tenés el flyer y todo lo que necesitas para poder saber un poco más. También se viene el cuarto 7 rugby de la Ribera, Uruguay, Brasil y Argentina. Más de 200 deportistas, 16 equipos, 12 masculinos, 4 femeninos. Esto será el 30 de noviembre 2019. El 19 de octubre tenés un encuentro de veteranos en el Club Atlético. 9 de julio, tercer tiempo asado. Así que también vuelvo a arrepentirte. Aquí en Apoyemos al Rugby Argentino tenés los flyers. ¿Qué más? El 7 del Fuego. Esta va a ser la primera edición del Club Colegio del Sur, 25 de enero del 2020. Tercer tiempo más fiesta. Preparate porque también se viene el encuentro número 50, el encuentro nacional de veteranos de rugby 2019. Esto será el 11, 12 y 13 de octubre. Copas de oro, plata y bronce. La entrada es gratis. Tenés todas las fechas ahí. Encuentro de veteranos de viejos castores, 4 y 5 de octubre en San Rafael, Mendoza. Ay, necesito aplausos. Qué lindo. Poneme aplausos. Sí, qué lindo. Encuentro de rugby classic, 19 de octubre en Tandil. Los Cardos Rugby Club. Modalidad TEN. Tres partidos como mínimo, cupos limitados. El mejor tercer tiempo, cerveza artesanal y DJ Music. Esto es un repaso rapidito de los eventos porque ahora se viene Pablito con más información. Dime, caballero. Tenemos información del fin de semana del torneo de la urba. ¿Te parece? Me reparece. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la información de la urba. Se jugó la fecha de la categoría primera A. Te paso los resultados, ¿querés? Sí, quiero saber cómo anduvieron los muchachos. Los Tilos venció Olivos. Perdón. Te reperdonamos. Congestionado hace ya bastante tiempo. Bueno, es el precio de la fama. Tendrá que ver la fama. No sé, pero quedaba lindo. Qué fama, además, porque fama. No importa. Ay, Dios mío. Retomo. Los Tilos le ganó a Olivos 33 a 25. Lomas Athletic venció a citas 34 a 24. Mariano Moreno le ganó a San Fernando 41 a 12. Estaba la gente de Mariano Moreno, los veteranos allá en Biwán. Sí. Sí. Pueblo Cubano. Pueblo Redón le ganó a San Carlos 36 a 26. Deportiva Francesa a San Albano 41 a 16. Banco Nación perdió con Champagnat 38 a 48. Y Buenos Aires le ganó a San Martín 44 a 10. Con estos resultados, en la punta de la tabla quedan los Tilos con 97 puntos. Un poquito más alejado, Olivos en segunda posición con 74. ¡Epa! Ahí nomás pegadito, Buenos Aires con 72. Y Champagnat en cuarta posición con 69 puntos. En el fondo de la tabla están San Martín con 26 y San Fernando con 13 puntos. La próxima fecha, ¿querés saber la próxima fecha? Decime. 12 de octubre de 2019, Olivos San Martín. Ajá. Champagnat, Buenos Aires. San Albano Banco Nación. San Carlos Deportiva Francesa. San Fernando Pueyrredón. Lomas Athletic Mariano Moreno. Los Tilos versus Citas. Eso fue la primera. ¿Pasamos a la primera B, querés? Sí, pasemos. Perfecto. Los últimos resultados de la primera B fueron Don Bosco le ganó a Herling 40 a 12. Manuel Belgrano empató con San Patricio 10 a 10. Sí. Un resultado cortito. San Andrés perdió con San Cirano 17 a 34. Ciudad de Buenos Aires venció a Montegrande por 58 a 16. Liceo Naval le ganó al CUC 82 a 24. Los Matreros venció a Universitario de la Plata de Visitante por 41 a 17. Curu Paití le ganó al Liceo Militar de Local 35 a 20. Ah, mirá, Fabián Gigena, ¿no? Curu Paití. Así es, jugaron de local. Con este resultado, los Matreros quedaron punteros con 95 puntos. Lo sigue Curu Paití con 86. Sigue Manuel Belgrano en tercera posición con 79. Y San Patricio se ocupa en el cuarto lugar con 73 puntos. En el fondo de la tabla, San Andrés con 25. Y Ciudad de Buenos Aires con 24. La próxima fecha, también a disputarse el 12 de octubre, enfrentarán a Herling con Liceo Militar. Los Matreros Curu Paití. Curu Paití visita a los Matreros. CUC de Universitario de la Plata. Monte Grande, Liceo Naval. San Cirano, Ciudad de Buenos Aires. San Patricio, San Andrés. Don Bosco, Manuel Belgrano. Eso fue todo la primera vez. Cuando quieras te paso a primera C. No, pasamelo ya. Sí, sí, así quedamos completitos con eso. Perfecto. Delta venció a Casa de Pado 61-30. All Georgia perdió con Lanús de local 14-40. Vicentinos perdió con Areco 14-19. Daom goleó a Balbatros 67-7. Atlético y Progreso le ganó a San Brenda 40-21. Luján le ganó a Italiano 39-27. Y Gimnasia y Grima Buenos Aires le ganó a Centro Naval 45-21. Con estos resultados, Delta lidera la tabla con 89 puntos. Lo sigue Daom con 83. Gimnasia y Grima Buenos Aires con 82. Italiano está cuarto con 70 puntos. Casa de Padoa está ante último la tabla con 34. Y en el fondo, Albatros con 11 puntos únicamente. La próxima fecha, Italiano Sanbrendans, Daom Gimnasia y Grima Buenos Aires, Areco Albatros, Lanús Vicentinos, Casa de Padoa, All Georgia, Luján vs Delta y Centro Naval vs Atlético y Progreso. Tenemos los resultados de la segunda división también. Varela Junior le ganó a Atlético Chascomús 26-20. Argentino le ganó a Virreyes 21-15. La Salle jugó con Gey y le ganó 19-13. San Miguel perdió con Mercedes 23-31. Tiro Federal de San Pedro perdió con El Retiro 17-18. Los Cedros perdieron con Las Cañas por 24-49. Y del Sur Rugby le ganó a Ciudad de Campana 26-0. El Retiro lidera la tabla con 84 puntos. Los Cid y Virreyes con 70. Los Cedros cantan tercero con 65. Y Las Cañas en cuarta posición con 64 puntos. Ciudad de Campana está en la posición número 13 con 28 puntos. Y últimos el equipo de San Miguel con 26. La próxima fecha, Atlético Chascomús del Sur Rugby, Las Cañas y Ciudad de Campana, El Retiro de Los Cedros, Mercedes Tiro Federal de San Pedro, Gey San Miguel, Virreyes El Asalle y Varela Argentino. Muy bien, quiero contarte que está Roberto Porta. Saludos para los viejos búhos. Un abrazo muy fuerte, programón el que hicimos. También estás vos, Armando Oscar Parreño. Un beso muy fuerte y buen rugby desde Chile. ¡Qué bárbaro! Cómo me gusta que estén ahí, Chile querido. Cuando anden por Argentina, se me vienen aquí a 22 yardas. Brian Contreras que dice, desde Gancedo, Chaco. Aplausos para mi amigo. Los escucho. Patri, te súper admiro. A vos, yo a vos. También estás Leandro Domingo. ¿Cuánta gente que está conectada, chicos? Bueno, escuchen. Torneo del Interior A, semifinales. Urucure perdió con Her, 19 a 24. Y Duendes perdió con Marista, 27 a 30. La próxima fecha, la final, sábado 28 de septiembre, se enfrentan Her versus Marista. Vamos a la reclasificación del torneo del Interior B, porque tengo los resultados. Quiero contarte que Liceo perdió con Roca, rugby club, 42 a 35. Montevideo Cricket perdió con Comercial, 5 a 64. Jabalíes perdió con San Ignacio, 7 a 50. Y Aguará con Guirapuca perdió, 0 a 81. La próxima fecha, sábado 5 de octubre, Uni de Tucumán versus San Ignacio, Esportiva versus Guirapuca, All Recian versus Liceo, Palermo Bajo versus La Tablada, Trevol versus Comercial, All Christian versus All Lions, Cry versus Los Tordos, Urne versus Santa Fe Rugby. Rodolfo Torriglia me saluda. Sí, triple W, puntos sin límites, puntos. Si estuviste escuchando, sabés que te pasamos todo el chivito como corresponde. Así que, bueno, muchísimas gracias a toda esta gente hermosa. Mirá, Leandro Javier Ponce nos pone, Gracias Patri, vamos los búhos Leo XL. Mirá, necesito más datos. Leonardo, déjame más datos, quiero saber más. Sí, así hacemos una telefónica o no sé de dónde son y se vienen al estudio, ¿vale? A ver, hermoso programa, dice Rodolfo Torriglia. Sí, por supuesto, te quiero. Te quiero, te digo yo, a vos, a vos, a tu señora y a tu hijo, un experto dibujante, no sabés lo que es el hijo de Rodolfo y María Esther Iglesias. Tremendo, eh, tremendo. Quisiera que me hagas llegar de alguna manera los dibujos de tu hijo. Maravilloso. Ya iré para Córdoba, se viene Santiago del Estero el 4 de octubre, allí estaré. Pero, después de tanto trabajo, digo, ¿no? ¿No tenés ganas de un poquito de música clásica? Obvio. A ver, un poquito de música clásica, porque ahora nos vamos a descontrolar, te informamos. Hablamos de Urba, hablamos de empresarial, rugby femenino, el anual, sí, la liguilla Super 10, que todavía no figuran los resultados del domingo, recién lo estuve chequeando. Torneo del interior A, las semifinales, te pasamos la reclasificación del torneo del interior B, espérate que estoy chequeando. Lisandro con todo lo internacional. Así es. El primer bloque estuvo inundado de Pumas. Los Pumas, el Mundial. El Mundial. También dijimos las posiciones en que quedamos. Así es. Después la liguilla Super 10, 20, 20. Además de, por supuesto, saludarte a vos, como siempre. Y, bueno, no, y nada más. Y no entro más. Y, bueno, y todas las notas, la cobertura de Biwa. Igual hay más notas que quedarán para el próximo programa, ¿sí? Así que, dicho todo esto. Vamos a escuchar un poquito de música clásica, Pablo. ¿Querés un clásico? Te salta, Pablo. ¿Cómo es? A mí me dejaron de lado mal. ¿Y cómo dice? Muy bien. ¡Pibachorro! Vamos, vamos. Vos cantá, Pablo, que yo estoy cerrando esto acá. ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! Bueno, tercer tiempo, a ver. Me lo puedo cerrar. Hice el otro, Pablo. Hice el otro. ¡Ay, qué boludo! Este lo vas a manejar vos, chicos. Estamos con toda la tecnología acá. Tomá. Esto lo manejás vos. Claro. Pero yo encima no uso mouse. Yo uso... Yo por ahí, por favor. Sí, eso, descontrol. Bien, ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos, sí. Sí, qué buena jornada. ¿Tu jornada cómo fue? Bien. De 10. Por suerte, todo muy bien. Así es. Ay, escuchá. Te gusta salir con amigas a mí. Brindes vasitos arriba. Y tú te pones bonita, mamita. Qué lindo, cómo me gusta, sí, me gusta terminar el programa, a mí, con mucha música, con la mejor onda, ¿no es cierto, Pablito? Sí, es poco esto. Después de una jornada de mucho laburo, mucho rugby. Gracias a todos, de todos los que están cerca de vendidos, muchísimas gracias. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita, bailesito sensual. ¿Estos son mis temas preferidos? Sí, muy bien. Dejame mandar un saludo a los chicos de Rugby Social Lomas que el fin de semana estuvieron con nosotros en el club jugando. Un saludo grande a los chicos. Una linda jornada de rugby con los chicos de juveniles e infantiles en el club. Un saludo grande. Qué lindo, escuchen esto. Más fuerte. Y la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos. Ah, bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos. Chicos, miren que en cualquier momento tengo que levantar las sillas y ponerlas arriba de la mesa y baldear, que ya cerramos. Bueno, ya lo sabemos. Gracias Roncoroni, muchas gracias por todas estas locuridades. Sí, bueno, chicos, acuérdense, todos los lunes, todos los lunes los quiero acá, ¿eh? No se olviden. Estamos haciendo radio visual, precursores en todo, 22 yardas, increíble. Ay, loco, vamos. Ya la cumbia comenzó. Hay que mover los pies. Sí, juro, mirá, todos los lunes los lunes. Esto lo leímos, ¿no? No, 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 esto lo leímos todavía. Léelo, léelo. Armando Oscar Parreño dice, Patry, dejame enviar un saludo y felicitar a los chicos exjugadores de Rosario que conformaron San Agustín. Bien. Rugby inclusivo en Rosario. Tati Parreño, cuervos rugby inclusivo y rugby en Cepam, para niños y niñas con problemas de adicciones y la ley. Un saludo grande, Armando, gracias por el mensaje. Ah, mirá, hay más mensajes, ¿eh? Y, Leo Javier Ponce, ahí está, ahí te mandan los datos que le pediste. Soy Leo XL, un viejo búho que hace dos años estoy en el equipo gracias a la insistencia de Roberto Porta. Muy bien. Tati, después de 30 años que no pisaba una cancha. Muy bien, Leo, me gusta, no se puede dejar el rugby. Bien, me gusta que escriban, porque este programa lo hacemos entre todos. Y cuando digo entre todos, te estoy incluyendo a vos. Así que ya sabés, todos los lunes te quiero acá, conectándome, conectándonos, contándonos todo lo que pasa en este rugby que pocos ven. Así que, bueno, chicos, ahora sí, vamos a poner nuestro himno, porque nos vamos yendo tempranito. Vamos a descansar después de un fin de semana bastante, bastante agitadito, ¿sí? Cálmese, por favor. Muy bien. ¿Cómo dice? Vamos. El próximo lunes todo completo el equipo. Cálmese, por favor. ¡Cómo me gusta esto! ¡Va el diablo con todo! De ese lado los quiero cantando, ¿eh? ¡Oh, me gusta! Anoche, me fui con los pibes y pintó el descontrol. ¡Oh, me vi toda la noche al estadio! Y sin querer traje de más. Y así me puse en estado. Y así me pinta el hambre. ¡Oh, me gusta esto! ¡Oh, me gusta esto! ¡Oh, me gusta! ¡Oh, me gusta! ¡Oh, me gusta! que pongas nerviosa, bien, bien, me gusta, hoy los tenemos a todos, vino con todo acá, bueno, bien, esta vez, esta vez vamos cerrando, que al final oyó mi voz, bueno, Pablo, despedite de tu gente, bueno, buena semana, nos veremos y nos escuchamos el lunes próximo, con mucha más información de rugby, los Pumas juegan el fin de semana, vamos a realizar el partido de los Pumas también, así que nada, buena semana para todos, Carlitos, saludos a los chicos, Patri, nos vemos. Nos vemos, exactamente, como te digo siempre, cada lunes, de 22 a 24 horas pone, www.tunnel57.com.ar y el tercer tiempo lo hacemos juntos, así que, a vos te digo, sí, a vos, que me estás escuchando, una sola palabra. ¡Chau! Nosotros por hoy terminamos, 22 yardas rugby, y acordate, la radio, al igual que la vida, es cíclica, nunca se detiene. Eh, bueno, taza, taza, ¿eh? Vamos, taza, taza. Ha, 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 ha Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video